El diario de hoy La realidad es hacer mal Escucharé a Isaías Toda profecía se va a cumplir Tal vez es cierto que hay un fin Busca en el cielo y buscarás tu interior Al Dios de hoy, Dios del mañana Mi tiempo yo le daré No importa qué, voy a seguirle Suya es la eternidad Ya no habrá mucho que esperar Promesas son, nuestro Señor volverá Un día Él regresará Debes estar preparado para Él Al Dios de hoy, Dios del mañana Mi tiempo yo le daré No importa qué, voy a seguirle Suya es la eternidad Al Dios de hoy, Dios del mañana Mi tiempo yo le daré Mi tiempo yo le daré No importa qué, voy a seguirle Suya es la eternidad Al Dios de hoy, Dios del mañana Al Dios de hoy, Dios del mañana Al Dios de hoy, Dios del mañana Al Dios de hoy, Dios del mañana